¡Suscríbete al canal! Vamos, no, que ella no estaba mirando por la pantalla. Ella no está escuchando. Fue mi error, no le conté. Dale. Acción. Esto me lo enseñó a Giancarlo. ¿Cómo huevo dije? ¿De vez en cuando? ¿Y qué hace? ¿Eso qué es? Este partido. Este es martes, ¿no? Tú, tú. Gracias.